Bienvenidos a todos al cuarto repaso del ecosistema GOTS Este es el cuarto que hacemos, creo Antes de eso no se hacían repasos, aunque los hacía yo por privado Y Amador por el suyo Como ya sabéis, tenemos el ecosistema abierto Cualquier persona que quiera entrar en GOTS, DemiGOTS, Memegots o Metagots Que entre en Discord, nuestro Discord Si vais al canal de Twitch y ponéis exclamación Discord, os sale un link Y nos podéis contactar a mí, a Amador, a Keito o a Morningstar Y nos decís que queréis entrar, ¿vale? Si me lo decís a mí mejor, porque yo ya os redirijo Depende de vuestro nivel al resto de líderes Estoy aquí con Amador, ¿qué tal Amador? Buenas tardes, buenos días Tardes, días, noches Ya no sabe ni en qué momento estás de la vida Tampoco Y bueno, lo que vamos a hacer es comentar un poco Cómo va la gente de los clanes y cómo va el ecosistema en general ¿Quién empieza? ¿Quieres que empiece yo? ¿Empezas tú? Te voy a contar lo que yo he... Venga, escúchame, vamos a hacer DemiGOTS primero esta vez ¿Vale? Y me cuentas todo lo que has hecho Ahora, vamos con Demi Vale, ha habido un par de cambios en Demi ¿Vale? Porque ha habido un par de personas que han abandonado la guild ¿Quién es? Entonces, Barbas y Morcillete están ahí en... ¿Se me ha ido Barbas y eso? ¿No es el que prometía? Sí, prometía, pero ha acabado cayendo En plan, no le han molado lo... No soporto lo que... Y Sam, se me ha caído Vale, vale No pasa nada, a ver Sigue siendo un gran chaval ¿Se va acercando la fusión de Gods con DemiGOTS? Es posible, es posible Todo hay que hablarlo Vale, vale, a ver Hay material Cuéntame, cuéntame Por ejemplo, nuestro increíble Germán Cyberg Sí Ha sido ascendido Vaya No me lo esperaba Babita Player Muy Babita Player El chaval que va a diversificación y es inteligente ¿Cómo? Claro, es que esta semana va de la vuelta al cole Estamos de clases ya Vale, vale, vale A ver, hay algunos que no tienen Pero porque no se me ocurrió Esta semana de vuelta al cole La siguiente irá de Red Roll Vale, vale Claro, porque la siguiente Gartu también ha subido de Meme Que también es alguien que promete Vale También es activo aquí ¿Qué niveles de Guild Wars estamos hablando? ¿Ellos? Ahora mismo Germán creo que ha hecho 5.000 Vale O rondándolo 5.000 Y Gartu creo que por ahí habrá hecho 4.000 largo O sea, que son promesas pero que están aportando mucho ya Sí, que ya aportan más que... Que choco Que choco Pero bueno Es que no puede ser, tío Que Pechugo me haga 4.500 puntos El Flamme Que es un Babita Player me haga 5.000 Ahí se viene el Flamme Ahí se viene el Flamme No puede ser En plan, ni Pechugo ni Dante Dante ha hecho esta semana 4.100 En plan, eso lo hago yo Con la Mono Green Mientras aporreo el teclado con la cabeza Mientras hace Red Rolls en el Genshin Literal ¿Se lo has comentado? No, pero que lo vean Bueno, sí que lo vean Pero es que no sé si lo van a ver Entonces también coméntaselo Se lo comentaré Se lo comentaré Tú no te preocupes Ok Yo todo lo que se dedica aquí También lo comento Igual que a Ryuzaki por ejemplo Que no llega a los 4.000 Que veré que es lo que le pasa Si es que le falta algo Le falla no sé qué Porque por ejemplo El otro día estuvimos con Morningstar Que también flojea en el Guildbox Y es que A ver, con el canon 1 de 6 Le cuesta Es normal Pero hay que buscar la manera Hay que buscar la manera Vale Estoy contento Porque Terar por ejemplo Ha llegado a los 7.500 Vaya bicho Terar Está ahí Yo he llegado a los 7.000 también Madre mía No te lo ficho No sé por qué Porque no me va a querer Porque me quiere Porque te quiere a ti Pues sabe que yo soy un increíble líder Todopoderoso Y amable Y amable Pero es un rojo de mierda Que saca los 5 estrellas Como si fueran palomitas Vamos a ver Soy el líder of the class MVP MLG Doritos ¿Tú te crees que alguien así Puede ser mala persona? ¿Lo de Doritos por qué es? No lo sé Pues lo de MLG Supongo el plan Ha faltado aquí El Mountain Dew Vale ¿Menciones de honor de esta semana? ¿Alguien en especial Que no sea Terar Que es la mención de honor De toda la semana? Porque es mejor que tú además Sí Terar es mejor que yo Pero yo lo acepto Y estoy contento con ello Así puedo relajarme tranquilamente Y cuando me vaya Puedo dejar la game En buenas manos Cuando me vaya dice Cuando me cambie al Genshin Puedo dejar la game En buenas manos Pues la verdad es que No te sabría decir ahora mismo Daníguez ha subido bastante Ha subido unos 300 puntitos Que está bastante bien Alvarito también ha subido Unos 200 y pico Y ahora que está empezando Con las clases Pues coño Está muy bien Y Bastante gente Por encima de los 5000 Quiero decir Está Bastante bien la cosa ¿En qué top Habéis acabado la semana? ¿Lo habéis mirado? La verdad No lo sé Vale, vale Porque es que esta semana No entramos en el top 100 Por 6000 o 7000 puntos O algo así Vale Si, que eso en nada Que no pongamos un poquito más Y que los que tengan ADERI Le saquen provecho Llegamos Ok Entonces También te quería preguntar Porque me dijiste Que tú tenías apuntadas Las puntuaciones De los kilbos anteriores ¿No? Igual que yo los tengo En un Abajo Tú los tenías apuntadas En un Pero del De este boss Al principio no No tienes de este De este no De este no Las empecé a coger con el otro Te iba a pedir Las de Pechugo Y las de Dante Porque me parecían Pocos puntos No, pero te puedo decir Que Que estaban por debajo De 4000 Vale Te puedo decir Yo Quiero hablar con ellos No por nada Sino por decir Vamos a ver Son 4500 puntos No, son poquísimos O sea Para mí En GODS La gente que está por 6000 Por debajo de 6000 Ya Me tocaña Que por cierto Que Ader ha superado Los 6000 esta semana Sí Ahora miramos Ahora miramos Te termina con Demi Entonces Yo lo de Demi Lo dejo ahí En plan Estoy contento Quiero decir Ha habido bajas Pero ha habido altas también Entonces Vale Ahora mismo estamos bien Nos estabilizamos Por así decirlo Sí, no A ver Es la historia de mi vida Porque es que no tengo semana En la que no se me vaya uno O se me vayan dos Entonces Tengo muchas ganas de ver meme esta semana A ver quién se le ha currado en meme Porque tengo a tres personas Que se quieren ir de GODS Ahora mismo Y que son importantes Entonces Voy a tirar de meme No me queda otra O de quien quiera venir de otro lado Entonces Yo es lo que te digo Yo pregunto Y si la gente quiere ir Vale Si no Si no Si se ve aquí Quien es ¿Alguna cosilla más? No Nada más Perfecto Esta semana Esos puntos de mierda Pues que estará con las clases Y estará mamando Métale caña Métale caña a Drizit Si no Además ha fallado Y que no dona No dona Pero si Pero escúchame La semana pasada ¿Cuánto hizo Drizit? 6500 Hizo la semana pasada 700 700 700 y pico puntos No se hacen donando No, no, no En plan dono 200 Una cosa así Por eso Si quieres dejar los comentarios Para que la gente los vea Son increíbles comentarios Que se me ocurrieron ayer Porque no tenía otro momento Que hacerlos No, si ya Los han estado rato Los han podido leer en este rato El rarito de clase Que tiene notas extrañas Si, porque ese señor Es un genio Kazu es un genio Yo quiero ver amarillo El chico especial de la clase Amarillo A las 12.55 Come este o no en clase Eso es verdad El Dracaus que tiene El que lleva patatas Y las comparte Buena gente el Dracaus Buena gente el Dani Y el Ace El que hace member de la clase No te lo has currado mucho con ese Pero es que No, es que A ver Tampoco hay mucho Que sacar de Ace Puedo decir que va a 3 FPS Porque en internet no le da Pero Pechugo El que repite Y va camino de repetir El primo uno Y Natsumi La única chica de la clase Correcto Es que Pobrecita Me gustaría encontrarle a alguien Con quien hablara Pero es que no hay nadie No, no Lo siento Somos un campo de naboz Es así Es así No hay casi chicas En el Seven Deadly Sims ¿Por qué? ¿Dónde están las chicas? Tío Eso quiero saber yo Eh, sí Pero no para el Seven Deadly Sims ¿No? No, a ver Esto es Vale, a ver Vamos con Gods Bueno A ver Lo primero que quiero comentar Es que esta semana Es la La primera semana de Unagi Que vino de Meme Para echarme una mano Ha hecho 6.074 puntos Él me dijo Que se quería volver a Meme Yo voy a intentar Que eso no ocurra ¿Vale? Eso No sé si está en el chat O si lo verá Pero me gustaría que se quedara Porque es un tío que además Creo que no había llegado a 6.000 Ha entrado Se lo ha currado Todavía no tengo todos sus datos No he puesto aquí el PP y tal Pero no quería meterle presión Porque lógicamente No No procede Ha venido a echarme una mano Lo que sí quería decir Es que le he preguntado por Discord Su teléfono Por si quería entrar en el chat de Whatsapp Y me he ignorado 3 días seguidos Me imagino que no habrá entrado mucho en el Discord Pero bueno Que estoy contento con él Y después tenemos a Mikilu Que me dijo que iba a dejar el juego Básicamente He vuelto Eh Que básicamente Como veis Ha habido un bajón bastante bestia Me dijo que iba a hacer el Gilboss Hasta que encontrara a alguien Pero bueno Lógicamente es un problema Porque ya me dijo que no Que no tenía muchas ganas Eh Después Yato me comentó el otro día Que Le está perdiendo un poco Las ganas al juego Y que no sabe muy bien Si va a seguir o no Y tal Que a lo mejor Pues que le gustaría Bajar Me dijo a Demi Que le gustaría bajar a Demi Y tal Yo te digo Yo a Demi con 5200 puntos Que es lo que hace el Germán No quiero al Yato Ya ya Pues si yo no digo A ver Le dije Yo le dije Yato tío Hemos creado esta guild juntos Hace 6 meses Quédate De la nada Esto lo hemos creado de la nada Quédate Un par de semanas Hazme la mejor puntuación que puedas Y si no te vuelven las ganas En un par de semanas Pues nada Pues a tomar por culo Pero no te vayas del tirón Porque yo siempre se lo digo No no Si en dos semanas Me haces 5000 puntos Pues no te preocupes Que bueno Pues que ya puedes jugar al LOL Subir a Platino Lo que quieras Y Voy a iniciar con Yasuo Que lo he gastado haciéndolo Todo el último día Y nada Eso es un poco Las cosas por donde van ¿Vale? Rubén Me está haciendo muy pocos puntos Y War Que está Muy justito Pero me funciona No hay problema con él Siempre Siempre se le ocurre Siempre crece Y luego Neas Tiene 3000 Pero ya tiene 6000 y pico ¿Vale? Lo que pasa es que Esta semana Lleva dos semanas Que ha tenido problemas Con su trabajo No sé qué Pero siempre me termino Las semanas con más de 6000 Ya le he dicho Que necesito que la semana que viene Me lo haga Si o si Antes del viernes Si puede ser Pero bueno De momento Es una puntuación sana ¿Vale? No son estos 3000 Lo actualizaré luego Kei Ponme En los dos de pvp En campeón Que ya ha llegado Vale Pues mira Matri se lo actualizamos Ha currado Bien hecho Matri tío Así me gusta Te ponemos campeón Campeón Te dejo en verdecito Y sin problemas Vale Estoy equivoco Que hace por aquí El yato si no es full gacha Se va al lol El clown A mi me dijo Que era muy hardcore En los gachas y tal Ha aguantado 6 meses Que no está mal Pero Yo esperaba que iba a ser Que iba a ser Un top tier De la guild Y el yato Me está exigiendo un poco Kei Te digo rango de pvp Dime Bueno Yo voy a ir a comer Venga Ahora en un rato volveré Ok Hasta luego tío Vale Y por lo demás Estamos en top 30 A nivel global Asegurado Yo lo tengo bastante claro Que lo vamos a hacer asegurado No sé cuándo saldrá Nuevo guild boss Pero estamos bastante potentes El problema es que claro Necesito ahora mismo Alguien para sustituir a Mikilu Si Unagi no quiere seguir También alguien Para sustituir a Unagi Y por eso decía Al principio Lo de que Espero que Que si queréis entrar En el ecosistema y tal La gente pues que Que vengáis Que tenemos sitio En todas partes Para todo el mundo Vale Entonces Yo estoy contento Con gods Creo que somos Si no Estamos en el top 3 De guild de España Fácil Muy fácil De hecho hemos estado ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer un llamamiento De meta? Hombre si te esperas A que termine esto Pues estaría mejor Y luego ya lo haces Perdón Pues eso Que estamos en En el top 5 De guilds españolas Siempre asegurado Y vamos entre el top 1 Y el top 3 Depende de las semanas Pero bueno Top 1 consistente no Porque de momento Hay guilds muy potentes Y sobre todo Los sábados pegan tirón Pero vamos Desde luego Que somos de las mejores Guilds ahora mismo Y si juntáramos Gods con Demi Como lo he dicho Más de una ocasión Yo creo que seríamos La mejor guild de España Pero bueno Esto ya son cosas hipotéticas Que de momento No voy a comentarlas Porque no No tiene ningún sentido Bueno Tengo que actualizar El pvp de algunas personas Por ejemplo Neas que me ha dicho Campeón y platino Vale Neas campeón y platino Que no se lo había apuntado Vale Aprovecho Para decirte Que necesito Que subáis aquí Lo antes posible Yo quiero a todo el mundo En campeón campeón mínimo En una guild High end Como la que estamos llevando Vale Habat ha sido primera semana 6400 puntos Bastante bien Y nada He apuntado unos cuantos check ins Pero ya Voy a aprovechar Para en este En esta misma Quitar un check in Por cabeza Porque es final de mes Entonces Quito el de un agui Quito el de chubi Quito el de garu Y el de hitro Quito el de retun Le dejo uno a ruben Le quito el de scorpia Y le quito uno A zaga Vale Cuando lleguéis a 6 Se os expulsa Se os expulsa de la guild Pero nadie llega a 6 Y entiendo que La gente de hecho Que se ha ido de la guild Me lo ha dicho Me lo ha dicho antes Me ha dicho lo de Oye que me quiero ir de la guild Y tal Se te está subiendo la fama Contrólate Pero que fama Si somos unos muertos de hambre Que fama No hay ninguna fama Pero si oye Hacemos las cosas bien Dentro del juego Pues tendré que decirlo Pero fama ninguna Así que nada Limpio de check ins POP ya la actualizaré Estoy contento con esto Vamos a meme Terminamos con meta A ver El líder de meme No está por aquí Así que El no hizo un boss Así que con No se que pone aquí Así que si consigues Alguien más Lo cambio Vale Redhawk Ese estaba Ese estaba en la lista La semana pasada De meta Que no se había ido Vale no Pues nada Redhawk Lo voy a borrar O sea Alguien que no hace No se si está en el chat o no Pero si Eso ya ha puesto Semana Nada pues Hay que echarlo O sea Alguien que no hace Que se mete meme O si no hace guild boss No está jugando al juego Así que directamente Luego se lo digo a morning Que se vea este video morning Y Y Y hay que echarlo Y ya está No tiene más Vale Y por aquí Azpi me ha subido a 6200 Esto rojo No sé que significa No sé si soy por aquí Sin hacer guild boss No creo ¿no? Warning Sin hacer guild boss El líder con peligro de irse a meme Y tú querías subirlo a gods Con peligro de irse A meme Si Ede ya estaba en meme ¿no? ¿Dónde está? De irse a meta Quieres decir ¿no? Oye que no es una guild basurera Me cago en la leche De meme Lea bien compañero Ah de meme Perdón Es que si no ha hecho guild boss Bueno A ver Ha tenido semanas bastante buenas Pero si no ha hecho guild boss Para mí es expulsión No tiene más historia Es lo único que pedimos que se haga Y hay 7 días para hacerlo Y se tarda media hora Para hacerlo normal Y si quieres optimizar más Más tiempo O sea que para mí es expulsión Y de aquí Pues los que están por encima de 5000 Muy bien Que están currando mucho Kuhaki Kenpachi Bastante bien por lo que veo Los de 4000 y pico También muy bien Veo que está creciendo Bastante la gente Aunque algunos se van manteniendo Y tal Pero bueno Mani que está subiendo Que es nuevo Tiene menos Morningstar esta semana Le da un poco más Vale bueno Redigel Puta máquina Además ha puesto Me voy a comer Si ves que te gusta Mi puntuación de guild boss Luego pregunto a Tauro Me voy a llevar a estos dos Ya os lo digo Tanto a Redigel como a Tauro Me lo voy a llevar a bots Más que mirar la puntuación Pregunta Quien tiene de Rieri Terminas antes De meme No no Pero me da igual Si se hacen puntuaciones De más de 6000 puntos Con monogreen Pues también me vale Entonces yo necesito huecos Y es muy probable Que me vaya a llevar a Redigel Y a Ikorak Si ellos quieren Y tenéis a A Derieri Y vale Tauro Luego hablamos por Discord Pero ya os digo que Yo tengo que Que suplir la baja de Mikilu Y la de Unagi Que no sé si quiere continuar O no Entonces voy a hablar con vosotros Para gestionarlo Pero me interesáis Vale Porque además sé que estáis currando Lleváis muchas semanas en el chat Lo habéis comentado No tengo mucho más que decir Eh bueno Bueno pues por lo demás Hay que meter gente en meme Por lo que veo Porque hay que echar a dos Y hay que meter gente Así que Si queréis Entrar en meme gods Que es una guild No demasiado hardcore Que con que hagáis el guild boss O sea Hay gente aquí que hace 2000 puntos Y no he dicho ni pío De ellos Lógicamente no he dicho ni pío Así que solamente Si queréis entrar en meme Meteré una guild Con la que jugar gente Un chat de Discord y eso Me mandáis un privado Vale Y yo os remito Bueno Podéis ir directamente a hablar Con Morningstar Que no sé como coño Se llama ahora en el Discord Adami o algo así Porque se cambia el puto nombre Eh Así que habláis con él Y que os meta ¿Vale? ¿Lord Furro se llama ahora? Pues Lord Furro ahora Venga Habláis con el Lord Furro ¿Vale? Hueco Tiene dos huecos Así que contactéis con el Lord Furro Directamente Y entráis Si él lo considera Y nada Poco más Metagods ¿Qué quieres comentar? Que necesito gente Porque es que la gente Es ultra vaga Y los voy echando Porque hay gente Que he echado Que estaba dos días Sin conectarse Entonces así Como por toda la puta casa Y nada Eso que necesito gente Vale Yo aquí Si que quitaría Un check in A final de cada mes Vale Igual que hago yo Con la mía Y bueno Comentaos que Metagods Para el que no lo conozca Es una guild distinta A las otras que tenemos ¿Vale? Aquí se pide guildboss Y se pide avance En esta no En esta solamente Se pide check in Aquí simplemente Entráis y tenéis una comunidad Perdón Y si los que estáis en Metagods Queréis subir Me contactáis Y me decís Oye mira Hago esta apuntación en guildboss Me gustaría subir Pero es un lugar Donde podéis estar cómodos Tener una comunidad Y hacer solo guildboss Si queréis entrar en esta Contactáis con Kate En el Discord ¿Vale? Le escribís por Discord Y ya está Somos muy majos ¿Vale? O sea Somos los vagos Pero somos muy majos Entonces pues Si queréis venir Pues tampoco O sea Simplemente A las 12 del mediodía De vuestro día Rezáis a Galán El resto ya Es de la gana Y nada Simplemente eso Pues que si alguien Quiere echar a Plital Porque No me acuerdo De cual fue de aquí Bueno Al Red Hot Le intenté contactar Y no Y eso Que tengo que contactar A gente A ver si me entra O no Porque tengo Un montón de huecos Tengo Uno Dos Tengo Uno Dos Tres Cuatro huecos Y dos personas Y bueno Estos los ha Sí No quité los colores El yaya este Tiene mala pinta Sí Está feo Pero lo he dejado Porque Lo estoy haciendo separados ¿Quieres que le quiten Un check-in a cada uno? Sí Vamos a quitar Un check-in a cada uno Vamos a ser buena gente Lo mantengo Si lo haces seguido Haces cuatro seguidos Te voy a mandar a tu puta casa Pero como lo he hecho separados Pues Ahí lo mantengo Quitamos este Ponemos aquí cuatro Y quitamos este Pero que este Tiene cuatro Claro Lo borras ahora No pasa nada Lo borras Que no me he dado cuenta Vale Y ya está Aquí tenemos a dos personas Que quieren entrar Que te dejé apuntadas Si están por aquí Por el chat No sé si están Pero son nombres de Discord Así que contacta con ellos Que entrarán Porque querían entrar en su día Y de estos No sé si Esto lo puse aquí Porque era como gente de meme Para ver si me colocaba Esto al furro Pero Kate soy el furro Necesitaría dos que puedan entrar Quiere a dos el furro Así que nada Eso lo ajustáis vosotros Sí pero el furro Pues tío No sé qué quieres que te diga Quiere dos a los tuyos Quiere dos que entrar Pues no sé No hombre La gente de Metagots Que quiere ir a meme ¿Vale? Que contacte Con el furro Le diga Soy de Metagots Me gustaría entrar en meme Y él ya os dirá ¿Vale? Así que nada Yo creo que con esto Queda bastante claro Ha dicho sus cosas a Amador Esta semana hemos ido Un poco más tarde Porque esto lo hacemos los viernes Pero no he podido Así que nada El viernes que viene Lo volveremos a hacer